Mi esposa hasta la fecha no puede dormir bien, todavía no lo supieron. No vayas porque te van a meter al bote otra vez, ya, olvídate de la camión. Ok, entonces, el MP revisa los papeles, tú le enseñas todo, le cambia la cara, ¿y qué es lo que te dice? Le dice, ah caray, pues si irse inocente. Y haz de cuenta que ahí se pone, le cambia la fisonomía, dice, oiga, pues lo que se le ofrezca, este, porque pues ya había habido algo por ahí, ¿verdad? Lo que se le ofrezca y mira, yo te voy a ayudar a tenerte los papeles y a pasártelos para allá arriba. Pero ya de arriba, pues ya, y dice arriba porque arriba está la agencia del vehículo robado, la fiscalía. En Apisaco está abajo, el MP y arriba está la fiscalía. Y dice, ah bueno, pero eso sí, vas a tener que estar viniendo. Entonces digo yo, pues como para estar viniendo a Apisaco, cada... Este, ahora, es tiempo, es dinero. Bueno, yo ahorita sí llevo gastado una lana. Y es desgaste, ¿no? Digo, tu forma de ser es, o sea, tu forma de ser es muy relax y por eso es cómico este asunto, pero no es algo padre. O sea, no, no es, o sea, no es algo que uno quisiera vivir. No, mi esposa te decía, mi esposa tiene secuelas. Ella, ella no lo tomó, este, no lo toma como yo, ¿verdad? Este, y muchos, mis hermanas, claro, ellas no lo sufrieron en carne propia, pero mi papá decía, me vale más, más que salga libre, no me importa la camioneta. No, el caer detenido y el que te lleven en una patrulla y demás, para alguien que no está acostumbrado, puede ser que no es algo sencillo de digerir, o sea. Mi esposa hasta la fecha no puede dormir bien. Y ya estamos convencidos, que ya hemos ido con personas y le dicen, no, es que a partir de ahí ha estado muy, este, todavía no lo supera. Tiene que trabajarlo, pero bueno, te mandan ahí a la parte superior, te dicen que tienes que estar yendo, ¿y qué es lo que sigue? Bueno, ahí yo lo que quiero, yo tengo que regresarme a Monterrey. ¿Por qué? Porque la verdad yo me iba a regresar el mismo lunes. Oye, y antes, ¿tu familia cómo se regresó? ¿Le tuviste que pagar avión? Bueno, esos son de los gastos que todos, o sea. Pero para que la gente vea todo lo que implica, porque ahorita es una historia, pero de esta historia se desarrollan historias alrededor. Es correcto, es correcto. No, yo gasté una lana porque, primero, yo me iba a regresar en la misma camioneta. O sea, yo me fui en camioneta porque es más económico para seis gentes que para, que si fuera una persona en avión, pues sale mejor en avión, ¿verdad? Pero, entonces, ya no tienen la camioneta. Entonces, ahora, tenemos que agarrar vuelo de la ciudad de Puebla a la ciudad de Monterrey. Este, primero, pues sácale, nosotros no sabemos cuándo nos vamos a regresar. O sea, por ejemplo, esto fue lunes en las dos y media de la tarde. A mí, mis hijos se fueron de Apisaco, o sea, vinieron por ellos, no sé, como a las cuatro, cuatro y media, se fueron a la ciudad de Puebla, y allá estaban. Entonces, ellos sacan boleto para, ya no se fueron ese día, sino hasta el día siguiente se iban a ir. Entonces, este, yo salgo al día siguiente pensando que ellos iban a ir primero que yo, pero cuando yo salgo y, pues, me dicen, no, pues, ahora tienes que regresar. Ahorita, pues, hay que meter los papeles y tienes que regresar. Dije, bueno, voy a regresar a Monterrey para arreglar todos los asuntos y ya me regreso. De buenas, ellos encontraron un boleto ya muy tarde. Entonces, yo alcancé a regresarme con ellos. Pero sí alcancé a regresarme con ellos, pero, pues, porque el boleto. Claro, y tienes que pagar y extender la liquidez, el espacio en tarjeta y demás. Y, bueno, regresas a Monterrey, haces tus trámites, todo el rollo, y de ahí, ¿en qué sigue la historia? La camioneta está detenida, tú tienes que llevar un proceso, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, entonces, la camioneta se queda detenida y a mí me dicen ahí... Tú vas a tener... Primero, bueno, como yo no voy a poder estar yendo, pues, lo que se me hizo a mí más recomendable es que algún familiar, amigo, me recomiende un abogado. Yo, personalmente, no he tenido buenas experiencias con abogados aquí en Monterrey. No, la verdad, sí dije yo, pues, ahora acá, pues, Dios me bendiga. Es peor, claro. Es peor, no conoces a nadie, bueno. Entonces, me recomiendan a dos abogados, pues, a los dos los aplatico con ellos y, pues, uno no me gustó mucho y agarro. O sea, pues, tenés que agarrar a alguien. Y, pues, agarro el abogado y, pues, no me fue muy bien. O sea, porque de antemano ya empezó a sangrarme ya desde luego, luego. Entonces, este, digo yo, bueno, tengo que ser el abogado y que empiece a moverse. Pero, la verdad, el abogado, pues, digo, no, no, la verdad, no, 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 pero bueno. Me pidió dinero para aceitar y luego se perdió el dinero y demás, ¿no? Pero, bueno, ¿logras investigar algo en relación a la carpeta? ¿Qué es lo que sabes de quién pone la denuncia? Cuéntame un poquito. Sí, luego ya, este, este, ¿cómo se llama? Ya empezamos a indagar y luego, bueno, a ver cómo está. Luego ya entendí que, por ejemplo, lo que me decía el policía, que tres denuncias, pues, no entendía yo, ¿verdad? Y sí, resulta que la camioneta tiene la denuncia en la agencia ni en el ministerio público La Perla en esa Estado de México. De ahí viene la denuncia. El denunciante se llama Gerardo Gonzaga Barrera. ¿Digo el domicilio? No, 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 ahí por temas, porque lo vamos a subir a Facebook y luego, este, luego nos bajan por temas de datos personales. Que, aparte, el domicilio está mal, ¿no? Pero, para evitar los temas, luego por algoritmo nos bajan. Pero es un domicilio que está mal. Esta es una historia muy similar a la del Mercedes Benz. Entonces, aquí para que la gente entienda, tú eres de Monterrey, te detienen en Tlaxcala por el reporte de robo y el reporte de robo es de Nesa en el Estado de México. Entonces, tú tienes que, después de Tlaxcala, que ya vieron que tú eras inocente y demás, te dan tus papelitos y todo y te dicen, nosotros no lo podemos resolver porque ellos no lo pueden resolver. En realidad, lo tiene que resolver quien tiene el dedo sobre el coche, que es, en este caso, el MP de Nesa, ¿no? La agencia del Ministerio Público de Nesa, que es quien hace el reporte de robo original. Entonces, tú vas a Nesa, pero ya llegas con tu abogado de Monterrey, ¿no? Entonces, te tocó pagar ahora vuelos, abogados, desde allá. Es correcto. Ahora, yo me regreso a Monterrey, vea, con toda la familia, ya, me regreso. Aquí indago un poquito, checo, como dato curioso también, o sea, voy a la Fiscalía de Nuevo León y le digo, mira, la camioneta tiene reporte de robo, papá. Pues nosotros, si tú checas la página de la agencia de aquí de vehículos robados y le pones los datos, ya sea el número de serie o las placas, dice que no tiene reporte de robo. Ok, entonces, ¿en Nuevo León ni en cuenta? No tiene ni idea. No sabía nada. Por eso, cuando yo sacaba las tenencias, pues dice, ¿daban cuenta que estaba robado? O sea, no puede ser, pero bueno. También el seguro igual, bueno, ni sabía. Ah, bueno, el seguro mientras cobre y ellos dicen, es que es un contrato de buena fe y mientras yo esté cobrando, como cliente, que te pase lo que te pase, a mí no me importa, ¿no? Y eso es normal. Bueno, total, ya aquí checo. Entonces, cuando yo voy recién al día siguiente que yo llego de allá, voy a la OCRA de aquí de Nuevo León. Bueno, la que está aquí en Terrey. Este, la señorita nos dice si tiene reporte de robo. O sea, para la OCRA, en ese momento la camioneta tiene reporte de robo. Para la autoridad, no. No, sí, para la autoridad también, porque el repube, ese sigue hasta la fecha. No, pero para la autoridad local, para la fiscalía. Ah, sí, para la autoridad local, no. Ok. Local, no. Pero para la OCRA, sí. Entonces, casualmente vamos otra vez a la OCRA, a los tres días, a preguntar más datos, a sacar más información. Y cuando vamos, ya nos dicen que el denunciante quitó, ya quitaron el reporte de robo. En la OCRA. En la OCRA. Que ya nos dijeron, desistió. Así nos dijeron ellos. O sea, cinco años después, ya que te jodió, desiste. Por alguna razón que desconoces, pero desiste. Pero yo digo que sí supo. Ese es mi personal. Ah, no, claro. Debió, debió de haber, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces te dicen, ya desistió, ¿qué sigue? Bueno, entonces... Desistió, pero bueno, ahora que... Entonces, tenemos que ir a... A Ciudad Neza. A Ciudad Neza. Yo me tardo ahí porque yo llego a la ciudad de Monterrey y estoy esperanzado del abogado de allá. En lo que aterriza. Es correcto. Y todo el mundo me dice de aquí. Mi papá me dijo, mis amigos me dijeron. No vayas porque te van a meter al bote otra vez. Ya, olvídate de la camioneta. O sea, todo el mundo me decía que no fuera, ¿eh? O sea, me dijeron, no. Ya, olvídate de la camioneta. Ah, cuando mi... Cuando vamos a preguntar a Ocra, la segunda vez, de la camioneta, que nos dicen que ya no tiene la denuncia, le dice, mira, también nos dicen en Ocra, usted va a tener que ir a Nesa La Perra para que le quiten el reporte. Pero le acaba de pasar a otra persona de aquí de Monterrey. Una señora que iba con sus hijos y cuando pasó por Querétaro, el mismo caso. Ahí así le tocó en la carretera. Dice la señora que no quiere saber nada de la camioneta. Ella no va a hacer nada. Ya no. No, porque habló con ella, con la de Ocra. Yo le digo, vaya a Querétaro y resuélvalo. Dice, ya no quiero saber nada. Quedó tan traumada, pobrecita, que ya no quiero saber nada. Entonces, me decían a mí, no vayas, ya déjalo, olvídalo. Y yo, no, 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 no. Entonces ahí pasó un tiempo en lo que le confío la información a la abogada, en lo que me dicen que no vayas, en lo que me dicen que la dejes, y pasan, pues se van a hacer dos, tres semanas. Y está pasando este tiempo. Aquí si me permites hacer un comentario. Qué bueno que no desististe, porque son personas que están pescando coches. Este caso es muy similar al del Mercedes Benz. Y el dejarles el coche es recompensar su tranza. Entonces, si usted está en un caso similar, yo sé que a veces no se tiene el dinero y demás, pero no les deje el coche. Porque eso, lo único que hace es, ah, es negocio, ahora me voy a chingar a alguien más. Y ese alguien más puede ser después usted o yo. Entonces, por ese lado, qué bueno. Y también es por eso que estamos aquí, dando el modus operandi para que la gente se ponga abusada y que le siga peleando. Entonces, bueno, pasan dos semanas, tú vienes ahora sí a Nesa y de ahí qué show. Bueno, pero espérame, en ese proceso, ¿qué voy a hacer? O sea, no quieren, no quiero, no me quiero ir solo porque. Si te fijas, a mí yo tengo mi carpeta, que yo no la había visto la carpeta. Yo no, yo no sabía nada. O sea, ¿en qué estado legal estoy yo? No lo sé. A mí me dijeron que eran cuantas horas y salías y que no había problema. Pero yo firmé ahí que era un delincuente. Yo mismo firmé que estoy un delincuente. Estabas de acuerdo con la declaración y demás de la carpeta. Porque no te, te orillan a que hagas eso. Pero bueno, ¿en qué estado estoy? Sí, tu estatus legal. No, pues no debe de haber, no debe de haber problema. Entonces, digo yo, bueno, lo que tengo que hacer es conseguir un abogado de confianza de aquí de Monterrey. Bueno, que yo tenga manera. Y ya con ese abogado, que también estás, pues con la duda, que gracias a Dios hasta ahorita, la verdad, el abogado que tengo ahorita, hasta ahorita, ha sido excelente. Pero bueno, este, consigue el abogado. Entonces ya en lo que consigo el abogado me dice y que se prestó. Porque hay muchos de aquí de Monterrey. Digo, ¿qué voy a ir yo? O sea, yo salí de aquí. Ese, ese como, como dato cultural también es otro problema. O sea, uno cree que, o sea, no es como la Profeco, que si te denuncian en Mexicali, tú puedes ir a tu oficina local y desde ahí es por teléfono. No, aquí hay que llevar el caso directamente. Entonces es un problema porque si agarras a alguien de confianza de tu ciudad, pues te va a cobrar por ir. ¿No? ¿Por qué? Porque el viaje no se paga solo. Y si agarras a alguien a distancia, pues es un pedo porque luego te terminan chingando, así tal cual. Entonces no se puede resolver a distancia. No puedes ir a comparecer a tu procuraduría. Tienes que ir directamente a donde está el problema. Entonces ahí tienes que estar viajando de Monterrey a Ciudad Neza. Así es. Este ahora también como dato curioso, como tú lo dijiste, o sea, ustedes a lo mejor me ven muy tranquilo, de risa. Digo, yo sé que la vida pues tiene muchos problemas, pero la verdad sí. Este es muy en mi personal opinión. Es muy desgastante. Y mientras la camioneta no la recupere, lo que dices tú, o sea, yo no voy a estar tranquilo. O sea, y sobre todo por lo, no por el vehículo, sino porque hay gente que está haciendo daño a otras gentes. Y si uno no se defiende o habla, de hecho yo te agradezco que estemos aquí ahorita, porque las voces nos van a ayudar de alguna forma. Sí, pero bueno, vamos a darle un poquito de velocidad. Entonces tú vas allí a la fiscalía, en la fiscalía. Cuéntanos un poquito, vámonos al meollo de este asunto. Los tres reportes, el MP que puso el reporte que ya no está, la dirección que no coincide. Cuéntame un poquito de eso para que la gente... Bueno, va rápido. Entonces yo regreso. Yo regreso rápido para tenerla más... Yo regreso a Pisaco. Vamos a Pisaco. La abogada ya ya me había dado cita, ya me había sacado cita con la MP de allá. Allá vamos rápido y lo que hicimos fue certificar las copias de que yo soy el dueño original. Eso fue lo único que hicieron a Pisaco. Y eso se le integra a la carpeta de investigación. Es correcto. Y luego ya con eso, me dice la MP de allá, de nombre Rocío. Me dice, ahora sí tienen que ir a Nesa. Vamos a Nesa. Y llegamos a Nesa. Y pues ya nos atienden. Primero nos atiende una persona un día antes, o sea, el martes. Y este, y luego, este... Y luego ya nos dice, oye, pues hay tres reportes de robo. ¿Cómo? O sea, una con reportes de robo que es una voyaguer. Es un vehículo más viejo. Con las mismas placas de las mías. Luego otra, que era, este... Era otras placas. Con azul celeste. Con mis placas. Digo, perdón. Taron en country, sí, con la camioneta tal cual, pero con este... Con placas del Estado de México. Que sí las tengo también. Y luego la tercera, con mis datos correctos. O sea, la camioneta, con mis placas y todo. Los tres reportes en el mismo MP, la misma persona. Es correcto. Que claro. No es que la hayan reportado a tres personas distintas, sino fue de, mete este reporte. Ah, no, ya la cagué. Mete este otro. No, la volví a cagar. Mete este otro. Es correcto. Eso es lo que pasó. Aquí hay que mencionar que, si bien la camioneta en algún punto se llamó Voyager y demás, legalmente no es Voyager. O sea, San se acabó. Es como, o sea, yo soy Ricardo. Si alguien me pone Ricardo con doble R o con Y, ya no es la misma persona. Entonces, aquí que quede claro, o sea, el primer reporte estaba mal, el segundo reporte estaba mal, hasta el tercer reporte le atinaron. Así es. Bueno, entonces, vamos con el MP. Este, me dice, no, pues tienes que hablar, él, el que nos dijo de los reportes, pues es uno de los que está en turno. Y me dice, tienes que venir con el que está de día, ¿verdad? Y al día siguiente vamos, y si nos lo alcanzamos a ver. Entonces, ve los papeles y dice, hijo, eso, voy a tener que hacer esto, esto. Está bien. Nosotros le dijimos, oye, pues, ¿cómo ves? Sí, ¿cómo no? Y le alcanzamos a quitar el teléfono. A quitar el teléfono es pedirle su teléfono, ¿no? Porque si no, la gente va a creer que se lo robó. Y va a pensar que le robé. Y imagínate robarle a un MP ahí, ¿no? Le alcanzamos a pedir, obtuvimos su teléfono, ¿no? Para aclarar. Ya estuviera yo en otro penal. Pero bueno, este, este, bueno. Entonces, pues ahí estuvimos ocho horas ahí esperando, y total, pues nos regresamos, y luego le estuvimos terqueando, y vimos que ya no se podía hacer nada. Entonces, la camioneta, este, nada más voy a regresar tantito. Cuando fui a Pisaco, tuvimos chance de ir a ver la camioneta. Y fuimos a verla, y este, la camioneta se prendía y todo, ahí estaba la camioneta, no estaba golpeada ni nada. Digo, obviamente, pues, la suciedad normal, pero ahí estaba. Y ahorita, lo que vamos a hacer ahorita, como ya no, el MP ya no, ya no dio de color. Entonces, ahorita ya metimos ahorita un recurso a Pisaco, donde estamos requiriéndole los que la libere, con que los, que los papeles se las pide al MP, estamos en ese proceso. Porque, aquí hay que mencionar, a Pisaco no libera, porque tiene tres reportes de robo. Ya le quitaron el último, pero los otros dos siguen ahí vigentes, aunque estén mal hechos. Aquí es un error, error, tranza, lo que sea, abuso de la autoridad, en este caso, la Procuraduría, bueno, la Fiscalía del Estado de México, que este es un llamado a la Fiscalía del Estado de México, es quien permitió que estos tres reportes se subieran. Me decías que el MP ya no trabaja ahí con ellos, según te decían. Ah, bueno, el MP, donde hicieron el reporte. El donde, el que hizo el reporte. Ya. Los reportes. Sí, los reportes que fue en el 2016, y apenas a mí me detuvieron ahora este año, o sea, cinco años después. ¿Tienes el nombre de ese MP? Sí, sí lo tengo. Bueno, lo ponemos aquí, lo ponemos aquí abajo. Digo, la gente de la Fiscalía sabe las fichitas que tiene, ¿no? Entonces, lo ponemos aquí abajo. Él supuestamente ya no trabaja ahí. La Fiscalía no puede, no quiere, no se ha decidido a bajar los reportes. Tu camioneta está en Tlaxcala, y tú estás fregado por el tema de la camioneta, por lo que ya gastaste, y nadie resuelve. Es correcto. Es correcto. Entonces, ahorita vamos a meter ese recurso. Hay que seguirle metiendo más dinero. ¿Cuánto te has gastado hasta ahorita? Yo tranquilamente, bueno, contando los... Contando todo, sin entrar en detalles. Las propinas y todo, como 85 mil pesos. Más el tema de tu mujer, más la mala experiencia, más todo eso. Es correcto. Y la camioneta, así es. Y la camioneta 2010, que ahorita usada, pues no está arriba de 130, 135. Y con la recuperación, con el reporte recuperado, no vale más de 100. Es correcto. Tienes razón. Porque va a salir recuperada. Es correcto. Entonces, un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Aquí les voy a poner la información de sus MPs, la información de dónde está la carpeta, o sea, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, señores. Ya, o sea, no hay, ya no se puede, o sea, no es posible que te tengas que cuidar hasta de la autoridad. ¿En qué país estamos? O sea, ahorita me decías lo del recurso del amparo. El otro día hablaba con una persona que tiene un problema parecido, pero no es igual. Lo que yo te decía es que si el que puso la denuncia, no se le hubiera caído su conecte, y la camioneta la tuviera la Fiscalía del Estado de México, ya no tendrás tú la camioneta. O sea, ahí tú tuviste suerte de que la camioneta esté en Tlaxcala, que su conecte ya no está, y por eso es que ya no la reclama, incluso quitó el reporte de robo el tercero, ¿no? Para ya no meterse en líos, porque ahí se involucra falsedad de declaración, se involucran n cantidad de cosas, porque aunque él tenga los papeles, pues los papeles son falsos, ¿no? Y tú me dices, es que ahora resulta que cualquiera puede meter una denuncia. No, no cualquiera. Se tiene que hacer en complicidad de las autoridades para que te reciban esa denuncia, porque de primera instancia yo puedo decir que me robaron tu camioneta. Cuando yo tengo que demostrar la propiedad, yo no tengo cómo demostrarlo, y ahí se cae todo. Este tipo, el MP sí le dio seguimiento a la denuncia, no solo a una, a tres, y cinco años después te meten problemas a ti. Así es. Entonces, bueno, ¿algo, algo más que quieras mencionar? Pues este, yo te agradezco mucho. Este, la verdad, este, valoro mucho esta plática que tenemos. Si alguien, si no, ojalá se resuelva, si no se resuelve, bueno, pero si a alguien le sirve, lo que estamos platicando, este, sobre todo el tema ese que te digo de que, tienes tú que pensar cómo le vas a hacer tú. O sea, y te pones de acuerdo con el abogado. Porque yo supuse, el abogado me va a sacar de problemas, y no es así. O sea, tienes que estar tú en la jugada. Lo que hemos visto, necesitas un buen abogado, y un abogado que los esté chingando, a que le muevan, a que hagan, porque la autoridad, no solamente la Fiscalía General de Justicia y el Estado de México, en general, los burócratas, no tienen alguna motivación, pase lo que pase, ellos ganan lo mismo. Entonces, si no está tu abogado sobre la carpeta, sobre la carpeta, sobre la carpeta, la carpeta no camina. Entonces, aquí, una vez más, un atento llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a su titular, al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, ya estuvo bueno de tener tanto, tanto inepto, tanto tranza, que está fregando a gente que, pues, o sea, este señor, la arruinaron las vacaciones, la arruinaron las esferas, tu señora, ¿quién le va a pagar la terapia? Digo, nos da risa que tú no lo cuentas, pero es algo, o sea, es algo asqueroso. O sea, eso es algo, es algo asqueroso y tristemente no eres el único caso que hay así. Entonces, pongas abusado con este tema de andar pescando coches. ¿Por qué? Porque en cualquier momento le puede pasar. Y bueno, pues, le vamos a dar seguimiento, vamos a estar en contacto. Si pasa algo, si se destraba, si te atienden rápido, avísame para yo también informar a la gente y te pediría que si se resuelve, pues, estamos aquí en la tercera parte para mencionar cómo se resolvió y si no, pues, lo vamos a estar mencionando que no se resolvió y, pues, échale, este, ya le gastaste, pues, trata de, de al menos recuperar el vehículo, ¿no? Terminar, terminar. Lo que ya se empezó, ya se termine. Y bueno, señores, pues, algo más, ya para cerrar. Es todo, te agradezco mucho. Al contrario, gracias a usted, señor, señores, señores, y bueno, estamos en contacto. Una vez más, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, aguas, aguas aquí. Yo soy Ricardo Guzmán y nos vemos en la próxima. Y bueno, señores, señores, pues, este video llegó a su fin. Agradezco a todos los que están aquí con nosotros. Agradezco a los que tienen membresía. Ya somos más de 210 personas que tienen membresía y que tienen acceso a contenido exclusivo mes a mes. Además de uno que otro chayote, información muy interesante. Si usted no quiere pagar una membresía de 49 pesitos mes a mes, simplemente dele like, síganos, es completamente gratis. El sistema le va a avisar cada que tengamos un video nuevo. Y bueno, siga los Fraudeame la Nave, los Fraudeame la Nave, los enlaces en vivo, los arrancones y mucho más. Gracias por quedarse aquí con nosotros. Y recuerda que estamos en todas las redes sociales como Autobotique Cuartamilla, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. No se lo pierda. Y en TikTok como Ricardo Guzmán, el admin. Si la vida lo permite. Señores, nos vemos en la próxima.